La verdad que desde el principio que se instaló primero en la noche sin alcohol, en el 2012 la primera vez, después en el 2013 se transformó en jornada y hasta la fecha sigue con el mismo formato. Sí, cambió mucho de etapas que no podemos hacer nada sino nuestra concurrencia y mostrar algunas cosas, hasta esta jornada que fue increíble para nosotros. La verdad que el esfuerzo que hizo la Intendencia, toda la gente, el señor Pogliano y todo eso, la verdad, la Casa de la Cultura acá es increíble, la verdad que quedamos sorprendidos. No pensábamos que iba a ser así, la verdad. Bueno, fue el año que quizás más repercusiones tenían, pero estábamos hablando desde hace algunos meses de la noche sin alcohol, a partir de un petitorio que se presenta en el Consejo, ¿cómo lo vivieron ustedes todo esto? Y bueno, el petitorio era, bueno, primeramente parecía derogar la ordenanza y encima este petitorio era, que fue lo que más nos dolió, que fuese por motivos económicos. Yo desde que se creó la noche sin alcohol y en los cuales en ese momento ya vinieron a plantearnos el problema de que ellos perdían un día de ganancia, nosotros le dijimos que bueno, que era un solo día de ganancia y que aparte nosotros no le podíamos poner precio a la vida de mi hijo y sus amigos. No les podemos comparar tres vidas, aunque no sean las de mi hijo y las otras, sino todas las vidas que se pierden en estos hechos que se pudieron evitar perfectamente. Las estadísticas no bajan desde hace unos cuantos años y siguen siendo casi 7.000, o se puede calcular de 5.000 a 7.000 argentinos que mueren por hechos viales. Nuestra, siempre fue nuestro motivo, la jornada sin alcohol, es para prevenir estos hechos. Y es algo para la sociedad, que nos involucra a todos. En especial, nosotros decimos que quizás para nosotros ya no está. Juan, nuestro único hijo, ya no está. O sea que nosotros lo que hacemos es para todos los jóvenes. Cuando plantearon también cambiar la ordenanza del día sábado, porque se perjudican, nosotros dijimos que justamente se puso un día sábado, igual que la de una noche sin alcohol de Bariloche, porque son el día que más consumen los jóvenes. Entonces nosotros lo que tratamos de crear es una conciencia en los jóvenes para el consumo responsable. Entonces, bueno, acá, con la actividad que se hizo, actividades de música, actividades con la muestra artística de la Casa del Bicentenario, con un taller de gafas simuladoras de alcohol en el cual estuvimos en la Plaza Pagano, y con un festival que hubo zumba, percusión, y terminó con un concierto, como digo yo, de rock, con un tributo a Soda Ester y Serati, por el grupo Prófugos, que bueno, nos maravilló. Nos maravilló porque vimos que la juventud que concurrió a la Plaza Pagano, cosa que nos ha dicho toda la sociedad aquí, nunca lo habían visto, conseguimos que esos jóvenes se involucraran, se concientizaran, y conocieran quizás, aunque viergan acá, que existía una jornada sin alcohol, y que si iban a un boliche, podían ir, si estaba abierto, podían ir y tomar otra bebida, que fue lo que justamente les dije a los comerciantes que tienen este despendio de alcohol, que ellos, nosotros queremos, y dicho por los propios chicos, que quieren que abran el boliche, aunque no le vendan alcohol. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. La idea de la jornada sin alcohol no es que no cierren los boliches, sino crear un entorno en el cual se puedan divertir sin la presencia de alcohol. De hecho, que en Bariloche, Puerto Rock, abre el primer sábado de septiembre a la noche, y no expenden nada de alcohol, los chicos van a bailar, van a esto, y todos se divierten. El problema es que el alcohol es un interés, yo no digo que no ganen, yo no estoy en contra de los que venden alcohol, siempre lo decimos. El problema es que entre los jóvenes el alcohol es un problema grande, porque es la entrada a otras drogas. Y el comerciante quizás ve solamente un factor monetario en todo esto, y nosotros lo que le invitamos es que, así como el comerciante hace plata con la sociedad, yo creo que hay una convivencia, y que el comerciante también tiene que devolverle algo a la sociedad. Yo creo que ese es el factor que nos falta, ¿no? La solidaridad, el pensar por el otro, porque esto le puede suceder a cualquiera, Cristina. Nosotros, volvemos a decir, invitamos a esta gente, la que nos hizo la nota, es decir, querer levantar la jornada, los invitamos a que participen en la jornada. Tuvimos una reunión con ellos, muy interesante, realmente nos encantó, que se abriera un diálogo, creo que es posible llegar a un arreglo, lo que sí que la jornada sin alcohol no se toca. Aparte, acá mencionaron, por supuesto como siempre decimos, que el alcohol es una droga, y hay que tratarla como tal. Y acá tenemos el ejemplo de la Casa del Sol, con la dirección del doctor Pablo Serazzi, que han fundado el altillo, el cual se ha inaugurado justamente para todos los chicos que tienen este gran problema de adicciones. O sea que nosotros, ellos nos dieron un gran apoyo y estuvieron acompañándonos en el gazebo que ellos pusieron, repartiendo los volantes de la Casa del Sol, y todo lo que ellos trabajan y todo lo que hacen respecto al centro de adicciones que está acá. O sea que me parece que no solo toca a un chico que va a un boliche, esto está involucrado a la sociedad y con mayor ímpetu hacia el chico que tiene una adicción de alcohol. Y de cualquier otra droga, el alcohol es quizás la primera con la que se encuentran y con la que trabajan porque es de más fácil acceso. Y justamente el problema es de la venta de alcohol a menores también, que es una responsabilidad del comerciante que le vende alcohol a menores. Gracias.